Ella no quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere, en serio, que dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, en serio, que dejo de él conmigo. No quiere. No quiere.